El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amílcar Acosta Medina, y ha hecho un llamado a una reunión extraordinaria a los gobernadores de las fronteras colombo-venezolana. Nos proponemos convocar en los próximos días a los gobernadores de las regiones fronterizas a efectos de profundizar en el análisis y en las propuestas a plantearle al gobierno nacional y disponer de las acciones pertinentes siempre, desde luego, en línea y en concordancia con las directrices del gobierno nacional. La FED Departamentos también pide que los derechos humanos de los compatriotas colombianos sean reparados. Con la cámara de la agencia de noticias RPTV les informó Jair Díaz.